¿Cómo fue? ¿Qué más te da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir intentando olvidar Hoy en día sentí que cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Tus labios que en día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto, ya no te preocupes Por mí, no, no Por mí, no, no Háganle al final como a todo el que quiere volar Si no pude dejar de escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más te da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que en día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto, ya no te preocupes Por mí Al mirar Te he dejado Todo atrás Yo no pude seguir y aguantar la tristeza Y tuve el valor de seguir Si tus labios que en día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí No, no Por mí No, no Como fue Si tu supieras lo que siendo volarías Como el viento hasta llegar hasta aquí Y no estarías ahí Si en mí Me voy a acercar para el destino Y colarme en tu camino hasta que digas que sí Yo no me puedo quedar Sin ti Pensando dos veces Ya no es necesario Mira Que pasen los meses Que pasen los años Pero tú siendo mía Y tú estando A tu lado Prometo no dejarte caer Que si te vas ya quieras volver Voy a hacer el verano y sé que va quitando el frío Quiero Robar tu beso al amanecer Es lo único que pido Que pasen los veces Que pasen los años Y yo salgo a tu lado Me hace falta luna llena y desierto sin arena Para entregarte este amor Si tú me dices que si yo sigo Lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar que voy a hacer contigo no perdido Si tú me dices que si yo sigo Lo que tú pidas yo lo consigo Nada te puedo negar que voy a hacer ¡Cómese! Robarte un beso al amanecer ¡Mira! Voy a hacer el verano y sé que va a quitarlo al día Robarte un beso al amanecer Es lo único que pido ¡Es fácil! Prometo no dejarte caer Que si te vas ya quieras volver Voy a hacer el verano y sé que va a quitarlo al frío Robarte un beso al amanecer Es lo único que pido Es lo único que pido Que pido Que pido Seguro en sus casas Puede estar cantando fuerte, ¿no? ¡Venga, dice! Tú dices que no No, sino que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no Pero no, de amor Y se lo niegue en tus ojos Y se me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disipular Pero tu boca no trae el dolor No pides perdón Te aferras a que son tonterías Y insistes en que no Te estoy alucinando Y juras que no te veo Y yo te tiro a los dedos Cada vez que me acarices Pero te cuesta tanto decir Que eres mío Pero no Pero no, mi amor Que se lo niegue en tus ojos Y se me mienta tu voz Y se me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disipular Pero tu boca me traicionó Ya no queda nada Ya no queda nada En tus manos y en tu cuerpo 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 Lo dijo todo Lo dijo todo Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca me traicionó Pero tu boca me traicionó Pero tu boca me traicionó ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ame? Estrella del cielo ha de caer para poderte convencer que no sienta mi alma sola quiero escaparme de este eterno anochecer dice mucha gente que los hombres nunca lloran pero yo he tenido que volver a mi niña una vez más me sigo preguntando porque te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas no puedo culmarte y de joyas y dinero pero puedo darte un corazón que es verdadero mis alas en el viento necesitan de tus besos acompáñame en el viaje que volar solo no puedo sabes que eres la princesa de mis sueños encantados cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado no me canso de buscarte no me importa el rescate si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y he pensado a mi princesa en un cuadro imaginario me cantaba en el oído en un cuadro imaginario y he pensado que no tengo que volver a la cabeza Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo. Viendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo culmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje, que volar eso no lo puedo. Tanto tiempo han aflatado y yo sé que no fue en vano. No ha dejado de intentarlo y porque creo en los milagros. No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Y no me arrepiento Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme pero no seré la víctima del cuento Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me arrepiento Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me duele Pero la distancia desgraciadamente Acaba con dos Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Y entregué a un extraño Eras diferente Viste creadad y un vacío tan fuerte Amarte a un extraño Amarte a desgraciadamente No fue suficiente No, tengo que aceptar No, tengo que aceptar No, tengo que aceptar Por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo No prefiero sola, ya lo he decidido Todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino, no tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así, mantente legado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más ahora que nunca lo puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así, mantente legado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más ahora que nunca lo puedo mentir Tengo el alma en pedazos Y eso ya no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, ¿qué hay? ¿Qué seguimos? Mira, mira Cuando soñé contigo Llegó la madrugada Me despertó el vecino Pero tú ya no estabas Te llamo y no respondes Tanto que te percibo Y tanto que tú escondes Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas Quiero pedirte Pedirte perdón Me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que llorar Tengo una herida hasta un amor ¡Pum! Quiero pedirte perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelva Yo quiero pedirte perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Quiero pedirte perdón Por ti Dignidad Esa que tú no conoces Y que me hace tener la mirada Sin bajar los ojos Pregunte a ti Cualquiera tiene derecho A buscar por la vía Quien le haga feliz Pero lo que no entiendo Es que si hay tanta gente Tú me pagues así Precisamente con ella te vas No pudiste engañarme con nadie más De la más grande mía Hoy se vuelve totalmente Qué tristeza que yo sea la culpable Por tanto hablarle de ti Precisamente con ella te vas No pudiste engañarme con nadie más De la más grande mía Hoy se ha vuelto tu mente Qué tristeza que yo sea la culpable Por tanto hablarle de ti Ya verás Que el tiempo está de mi lado Ojalá y no le cuentes detalles No sé qué te pasa No lo que a mí Cualquiera tiene derecho A buscar por la vida Quien le haga feliz Pero lo que a mí le haga feliz Pero lo que no entiendo Es que si hay tanta gente Tú me pagues así Precisamente con ella te vas No pudiste engañarme con nadie más De la más grande mía Hoy se ha vuelto tu mente Qué tristeza que yo sea la culpable Que tristeza que yo sea la culpable Precisamente con ella te vas No pudiste engañarme con nadie más De la más grande mía Hoy se ha vuelto tu mente Qué tristeza que yo sea la culpable Por tanto hablarle De ti Es una canción hermosa Que dice así Ángel Kaminsky Jesús López Dice así Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo te explicaciones Del porqué único a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo odiante Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Te sabría que por lo menos Pensarás en reintentar Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y es que no logro olvidarte No se borran los momentos Que hoy tenía tantas veces Dudo que no te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se atrevei o no? A ver si velo. Esto dure solo un tiempo He tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentrán a lo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Y tenía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto dure solo un tiempo Que todo lo nuestro Ya haya terminado ¡Making up! ¡Making up! ¡Making up! ¡Making up! Y juras que soy experta En convertir en blanco Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme Te ayudan a mentirme Tus palabras Tu mente se esfuerza En disimular Pero tu boca Me traicionó No pidas perdón No pidas perdón No pidas perdón Te aferras a que son baterías Y insistes Y insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te temblan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir Que eres mío Pero no Pero no Mi amor Quizá lo nieguen Tus ojos Quizá me mienta Tu voz Pero ese beso Lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme Tus palabras Tu mente se esfuerza En disimular Pero tu boca Me traicionó Pero tu boca Te traicionó Siempre hay alguien como tú Que te dura la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorar Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento ¡Vámonos! Tú me obligaste a olvidar Tu mano en el infeito ¡Vámonos! Me vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarse Y aunque pueda extrañarte Y aunque pueda extrañarte Y a cuanto te escribimos Morar en el final Y a que nada quede De lo que juraste Y aunque pueda extrañarte Puedo es que mañana Es que hay tarde Y ya no pueda olvidarte ¡Mira! Y ya no pueda olvidarte Mi vida entera te prometo Que a partir de hoy Voy a dejarme Y no escribirte como un perdedor Y al cabo ya no hay nada Que contarte Yo ya di mi parte Y ahora si no volverás Y aunque sea difícil Ya no verte más Será por mi bien No saber dónde estás Yo paro tus juegos Ya no estoy A los ratos yo me voy ¡Cá! Te vendrán los ojos A mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarse Y aunque pueda extrañarte Te cuento que escribimos Morar en el final Para que nada gire De lo que juraste ¡Mamelo y gente! Puedo es que mañana Es que mañana ¿La sabía o no? ¡Mira! A partir de hoy, el cuanto que escriben más horario final Pero que nada quede de lo que juraste Y aunque pueda pecarte Puedes que mañana sea tarde Oviedo ya no pueda No para ti Hoy No para ti ¡Gracias! No fue mi culpa haberle dedo al corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu horror Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me logras engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu horror Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me logras engañar Si bien me logras engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Como duele ver caer el cielo Como lluvia de recuerdos Sobre la piel Debo ser Tenderte Entre cada sueño roto De los restos de la nivez Y tú Tan imposible de olvidar De gana mi tranquilidad Y como si nada Aquí estoy Pasar las rotas Yo por qué Cuantar de a mí los ojos A la verdad De lo que dejes cantar Desesperado aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado puedo volver Y al agua de tu amor Que calme mi ser Y aquí estoy Ahogado en lágrimas de ayer Como la primera vez Tengo como hacer para vestirme Con la tenue bendición Que la toda es poder Escribir nuevas historias En el libro de tu amor Y así Salvarme de esta maldición En unir tus brazos De la razón Que me faltaba Y mírame Que te hablo con el corazón No dirás que es muy tarde Para evitar ¿Cómo suena? Desesperado aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como el trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado puedo volver Y al agua de tu amor Que calme mi ser Y aquí estoy Ahogado en lágrimas de ayer Como la primera vez Como la primera vez Desesperado aquí me ves Desesperado por volver Al agua de tu amor Que calme mi ser Y aquí estoy Ahogado en lágrimas de ayer Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Cuando me preguntan si yo estoy en una relación Es complicado No sé qué decirle Si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después De tantos besos que te di Todo es distinto Metí el corazón Y ahora estúpidamente No puedo salir De este laberinto Es complicado Es complicado Cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama Solo busca diversión El otro es el que llora Es complicado Es complicado Arrancarte el corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar Cómo te puede ilusionar Y lastimar Una misma persona Es complicado No sentir todo este amor Te juro que no hay forma Cuando me preguntan Si yo estoy en una relación Si yo estoy en una relación Es complicado Es complicado No sé qué decirle Si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema El problema es que después De tantos besos que te di Todo es distinto Metí el corazón Y ahora estúpidamente No puedo salir De este laberinto Es complicado Cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama Solo busca diversión El otro es el que llora Es complicado Arrancarte el corazón A quien tú más adoras ¿Cómo te puede ilusionar Y lastimar Una misma persona Es complicado Es complicado No sentir todo este amor Te juro que No hay forma Tanando ¡Vamos! Lo es maravilloso Es libertad Porque no la misma No existen Más Y quien me toca se queda con él Es que yo soy una bruja consumada Aunque te creas que estoy intoxicada Y te aseguro que ya no me dejo nada Aunque te dicen por ahí Que sigas así, que sigas así Y dice Dicen que tengo veneno en la piel Y que estoy hecha de plástico fino Dicen que tengo un tacto divino Y quien me toca se queda con él Y es que yo soy una bruja consumada Aunque te creas que estoy intoxicada Y te aseguro que ya no me dejo nada Aunque te dicen por ahí Que sigas así, que sigas así Y dice A ver, ayúdame con esas faltas Venga, ¿cómo dice? Y es que yo soy una bruja consumada Aunque te creas que estoy intoxicada Y te aseguro que ya no me dejo nada Aunque te dicen por ahí Que sigas así Y es que yo soy una bruja consumada Aunque te creas que estoy intoxicada Y te aseguro que ya no me dejo nada Aunque te dicen por ahí Que sigas así Que sigas así Que sigas así No puede ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi rato, y ahora ya no creo en nada. La busco aquí, en la habitación, su ropa en el armario, conserva a un solo apuntalando mi nostalgia. Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que te falte el ruido. Sus pasos por la casa siempre pido, su risa recorriendo a los pasillos. La vida se levantó, caterna, no me siento capaz de ser feliz si ella no está, si me falta el ruido. La vida se levantó, caterna, no me siento capaz de ser feliz si ella no está. La busco aquí, en cada canción, no lo voy a imaginarme, un cielo a un vapor, que su trasluce la ventana. Oigo su voz, aunque no está, no está tanto de acertar Que te falte el ruido, sus pasos por la casa siempre Su risa recorriendo los pasillos La vida se inventó, la cena no me siento capaz Si ella no está, siempre traes el ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se inventó, la cena no me siento capaz De ser feliz, si ella no está, siempre traes el ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se inventó, la cena no me siento capaz De ser feliz Si me falta el ruido 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 Me quiero crecer En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas Apagadas Y te llevo al mundo donde no te da la nada Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltemos juntos Al vecino Te he puesto por tu corazón Que siempre ha sido mío Yo me la juego No me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Ese volento ganador Por el que sueñas Hoy es el día Hoy es el día Puedes saberlo Si tú me besas En una de esas Soy el incendio Que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices Cómo y cuánto En una de esas Tiene sus amores Enamorarnos Si ella te quiere Tendrás por dentro la sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Verás el mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Vámonos 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 Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas De un universo Cuando te quieren Que solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en sus bocas Y tú la tocas Si ella te quiere Se pierda el mundo del color Si tú la quieres No digas nunca Que la distancia se marque el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres ¿Cómo suena? ¡Dómeno! ¡Dómeno! Si tú la... Si tú la quieres Y ella te quiere ¡Dómeno! Vuelos El mundo entero tiene a pelos El mundo entero tiene a pelos Juego perfecto tiene destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos cuando respiertes Nacíate vida, si ha visto un dato con tanta suerte Si tú la quieres, ella te quiere Está en su boca, si tú la tocas, ella te quiere Se filta el mundo del color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el juego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres, que suerte te hagas Si tú la quieres, quieras que el sol se retrase a toda una vida entera Y que las cañas postejen las solas cuando me digan Si tú la quieres, llega a ti, ¿qué harás? El mundo entero tiene Juegos perfectos del destino Nada lo puede superar El mundo entero tiene Nada lo puede superar Un grito mexicano ¡Viva México! ¡Hola Leona! ¡Feliz! Te encontré por la calle vagando Y dizque llorando una desilusión No dijiste que no merecías Y ya te jugaba mala traición Que no a todo te creía Tu historia de santo ya se terminó No pensaste que un día mi destino Podría en el camino a tu último amor ¡Venga! Ella me contó que vivió tus engaños Luego te dejó por la misma razón Ella igual que yo Somos un par de reinas Que ante un gran idiota Perverso y cobarde Dijimos adiós Y que vivió tus engaños Y que vivió tus engaños Luego te dejó por la misma razón Él igual que yo Somos un par de reinas Y ante un gran idiota Perverso y cobarde Dijimos adiós Dijimos adiós ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos creímos que la vida no estaría un destino tan grande. Vamos para arriba. Mira. ¿Qué? 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 Ya no? Ya no? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.